La semana pasada, el martes pasado, tuvimos una conferencia de prensa con la gente de la ANDE con respecto a un programa que se viene realizando con el Ministerio de Trabajo, SNPP, que es denominado Programa Dual. Este programa va dirigido a aquellos jóvenes para su primer empleo. De 18 a 22 años se hizo la convocatoria para la inscripción, para ser funcionario de la ANDE en este caso. Este trabajo se vino realizando a nivel nacional y en Amambay tuvimos muy poca participación de los jóvenes a raíz de que las exigencias para la inscripción eran que se tenía que contar con un curso técnico en electricidad, ya sea un bachillerato, curso técnico en electricidad o algún curso que se haya realizado con SNPP o con SINAFOCAL. Y la edad, de 18 a 22 años nada más, lo que podían inscribirse. Entonces, por esa razón, Amambay es uno de los departamentos que menos inscriptos tuvo para este programa. Y hay 15 vacancias, tengo entendido, ¿verdad? Así es, Ronald, tenemos 15 vacancias para Amambay y a los cuales nada más llegamos a los 22 inscriptos, 22 jóvenes que pudieron inscribirse. Ayer se cerró esta inscripción y estos chicos van a estar iniciando las clases. El año que viene, acá en nuestra regional de Amambay, van a estar iniciando las clases en el mes de febrero. De ahí la importancia a participar de estos cursos que ofrecen el SNPP. Y siempre escucho que hay cursos de electricista de hogar, electricista para automóvil. La gente tiene que aprovechar estos cursos, ¿verdad? Así es, Ronald. Invitamos a aquellos jóvenes. En el mes de enero estamos proyectando lo que va a ser el curso de verano. Falta solamente la aprobación de nuestra sede central. Una vez concretado eso, vamos a estar publicando también lo que van a ser los cursos de verano. Por eso, como decís vos, es muy importante que aquellos chicos que están terminando su colegio o que no tengan otro curso que hacer... Capacitarse. Capacitarse, así es. Capacitarse. Tiene el título, ¿verdad? ¿Qué es lo que más vale? Correcto, Ronald. Porque así como pudimos ver ahora, esta fue una fantástica oportunidad de que aquellos jóvenes que desean un trabajo estable, ¿verdad? Lo podrían hacer a través de SNPP y la AMB. Bueno, y esto entonces en enero se vienen más cursos. Correcto, Ronald. Dios mediante nuestro pedido, ¿verdad? Para lo que va a ser el curso de verano. En caso de que no se nos apruebe, ¿verdad? Porque estamos peleando por los presupuestos a nivel nacional. Vamos a iniciar, retomar otra vez en el mes de febrero con los cursos habituales. Noviembre, diciembre, ¿cómo está? Diciembre hasta el 15 de diciembre terminan todos los cursos que tenemos a nivel AMB. Una pequeña pausa. Una pequeña pausa hasta el mes de febrero, ¿verdad? En caso de que no se nos apruebe lo que van a ser los cursos de verano. ¡Gracias!